¿Qué es el sistema endocrino? De diferentes tipos de sustancias, como la reproducción sexual, los órganos o las partes que generalmente distinguen entre un hombre y una mujer, ¿no? Como es, por qué a la mujer le salen las mamas, por qué a los hombres de repente le sale mayor cantidad de vellos y todo esto. Eso cumple el sistema endocrino junto con el sistema nervioso que es muy importante, ¿ok? Y bueno, el sistema endocrino, primero, que está conformado por múltiples moléculas de hormonas y estas hormonas son sustancias químicas, ¿ok? Estas sustancias químicas tienen de diferente naturaleza, ¿ok? Primero decir que una hormona es una proteína, ¿ok? Decir que una hormona es una proteína, para dejarlo bien en claro, proteína. Proteína. Entonces, decir que una hormona es una proteína, es una sustancia química que puede ser un péptido, una amina o un esteroide. Esto dependiendo, un péptido cuando es mayor a 99 aminoácidos, una amina derivado de un aminoácido en particular, que vendría a ser la tirosina, o un esteroide, que vendría a ser toda sustancia química formada a partir del colesterol, ¿ok? Y para terminar, vamos a hablar acerca de las glándulas o, en este caso, órganos más importantes que secretan diferentes sustancias químicas como son las hormonas, ¿ok? Primero hablamos del tálamo, que es el principal liberador de hormonas. Luego, la hipófisis, en la cual le sigue la estructura del hipófisis, en la que esta se parte en adenohipófisis y neurohipófisis, ¿ok? Luego vamos a hablar de aquellas hormonas que están dentro de aquí, porque es una parte introductoria. Y la tiroides, que es la que tenemos aquí, las paratiroides que están detrás. Las hormonas, vamos a hablar de la corteza y la médula suprarrenal, las gónadas, la placenta, el páncreas y el tracto gastrointestinal. Es importante ver el tracto gastrointestinal, porque ahora, en la actualidad, en el 2016, ha habido nuevos artículos en los que se evidencia nuevas hormonas que están durante el tracto gastrointestinal, que habla sobre el apón y diferentes tipos de hormonas que vamos a ver durante diferentes tipos de sesiones en cada semana que yo vaya subiendo videos. Entonces, decirles que esto ha sido por hoy. Recuerden, darles like si les gustó, suscríbanse. Y también, recuerden que tengo cuenta en Facebook, que es Zeto Torbisco, en Instagram. Y es todo. ¡Chau!